Sí, lastimosamente en días anteriores recibimos un comunicado de la ANI de que el dragado de profundización del canal de Buenaventura pues el proyecto no continúa sin embargo sabemos de la gran importancia que tiene la profundización del canal para la competitividad no solo de Buenaventura sino de toda Colombia entendiendo que Buenaventura es el principal puerto marítimo de Colombia y pues no continuar con los temas de profundización pues nos sigue limitando a nivel de competitividad entendiendo que todo el Pacífico desde México hasta Chile tienen unos niveles de profundización superior a lo que manejamos Buenaventura pues es una noticia que nos sigue dejando de desventaja seguimos perdiendo competitividad y que pues de parte de la administración distrital ya hicimos el debido comunicado, nuestra debida queja ante la ANI para que en lo posible pues esperamos que el nuevo gobierno tenga muy en cuenta esta situación de Buenaventura es bueno también hay que indicar que si bien desde el punto de vista ambiental hay unas consideraciones que hay que tener en cuenta sabemos pues que el licenciamiento que se tiene en este momento para el canal de Buenaventura es solo de mantenimiento y el licenciamiento para la profundización aún no se ha tenido en cuenta nosotros acá desde la alcaldía distrital estamos muy pendientes de que el licenciamiento que se pueda dar en su momento tenga en cuenta las mínimas afectaciones ambientales toda vez que pues sabemos que la profundización del canal puede tener unas consecuencias entre ellas pues la erosión de playas que nos ha venido afectando principalmente el tema turístico pero sabemos que a nivel mundial este tipo de intervenciones se hacen teniendo en cuenta la sostenibilidad ambiental y ya pues se tendrán en su momento las debidas medidas para mitigar el impacto que pueda tener y que no nos vaya a afectar digamos el ecosistema entonces que no nos vaya a afectar